Si te apetece hacer jabones en casa, no te pierdas este vídeo. ¡Hola rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una manualidad, que es jabones gáseros. Lo único que tenéis que comprar es la base de jabón. Que cuesta unos 10 euros aproximadamente el kilo. Que esto da como para 20 jabones. Y es una idea fantástica. Este jabón naranja se lo voy a regalar a mis abuelos. Y les quiero un montón y desde aquí les mando un saludo. Es una idea que también la podéis hacer para Navidad. Puedes comprar la base y hacer un montón de color rojo. Y lo ponéis en la mesa navideña y cada invitado se lleva su jabón. ¡Vamos a verlo! Los materiales que necesitamos son jabón, una cuchara de helados para poder echar el jabón en un bote, el bote, luego colonias, unos colorantes porque si no quedaría muy aburrido, o moldes. Los consejos que os doy son, pueden ser de flan, de cubitos de hielo o de magdalenas. Depende del tamaño y la forma que queráis tener. O también podéis comprar cubitos de hielos con formas y hacéis un jabón pequeñito con formas. Ya hemos cogido bastante jabón. Ahora lo único que tenéis que hacer es ir echando los cachitos de jabón en el bote. Si veis que son muy grandes, podéis partirlo así un poquito o estirarlo, porque el jabón es flexible antes de que se caliente. Porque lo tenéis que meter en el microondas durante 30 segundos y por favor pedirle ayuda a vuestros padres a un adulto. Ahora ya hemos sacado el bote del microondas. Quema un montón. Sale hasta muy. Os recomiendo que os lo hagan vuestros padres, porque quema muchísimo. Lo que tenemos que hacer es que vamos a coger el color que queramos. Con mucho cuidado porque esto mancha un montón. Vamos a echar, como el amarillo es muy flojito, voy a echar dos. Una, dos, tres, tres gotitas de amarillo. Bueno, tampoco pasa tanto. Una cosa, si os mancháis, nunca os frotéis las manos así porque se queda dentro, más dentro de la piel. Lo que tenéis que hacer es ponerla así bajo el agua y ya está. Luego vamos a moverlo. Luego, para que huela bien, le echaremos un poco de colonia, que esta me la regaló mi abuela, que también la mando un saludo. Y a mi abuelo también. Una y dos. Dos gotitas, o mejor tres. Así huele muy bien. Para que el aroma se mezcle, también lo remitemos. Nunca hagáis así porque os vais a quemar un quembutazo. Pero por la parte de arriba no va a estar caliente. Así que por ahí os podéis ayudar. Ahora huele muy bien a colonia. Yo estoy haciendo un jabón multicolor. Y así va a quedar muy bonito. Y luego estoy haciendo con lo que sobra jabones individuales. Así está bien. Y luego, por todo lo que sobra, lo metemos en el molde individual. Y ahora, lo que hay que hacer es tener dos opciones. Esperar a que se seque al aire libre o meterlo en el congelado durante 15 minutos. Ahora vamos a hacer el color rojo. Ya hemos hecho el amarillo a nuestro jabón multicolor. Para el rojo, como es un color muy intenso, es gota o gota y medio. Con eso, sobra. Voy a intentar no mancharme las manos. Voy a intentar. Ahora vamos a echar la colonia. Prefiero echarlo y luego que se... Y luego mezclarlo todo. Y ahora, vamos a mezclarlo. Vamos a ir viendo como lo creemos. ¡Qué bien huele! 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 Vale, ahora vamos a hacer el jabón multicolor. Vamos a completarlo. ¡Talán! Así. ¡Perfecto! Así está bien. Yo creo que un poquito más. ¡Perfecto! Y ahora jabón, pero no sé. Va a quedar un jabón muy fino, la verdad. Vamos a empezar a desmoldar. Hay que sacarlo. El multicolor ha quedado precioso. Y además, es grande y así te puedes lavar las manos más grande. Lo voy a ir preparando aquí. Los jabones también los voy a regalar. Este naranja se lo voy a regalar a mis abuelos. Ahora vamos a ir desmoldando. El rosa también ha quedado muy bonito. Y este es para el baño de mi madre, que es su color favorito. ¡No! ¡No! Este se lo voy a regalar a mi padre, que lo vamos a colocar en nuestro baño. Y eso no es todo, porque también este verde... Este verde se lo voy a regalar a mi primo padre. Y así toda la familia va a tener un poco de jabones. Pero eso no es todo. ¿Y mis tías qué? Este va a ser para mi tía Carmen. Y el morado también va a ser para mi tía Juli. Les mando un besazo a todas y os quiero un montón a toda mi familia. Tiene un aspecto súper bonito y es muy fácil hacer esta manualidad. Y seguro que si la regaláis va a ser un detalle perfecto. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que le deis un montón de apoyo dándole a like y suscribiendos. Si queréis, te voy a saludar a Marley González Magdarena Asmiri, que me ha regalado este collar tan bonito, y a mis amigas Paula de mi colegio. Y recordad que me podéis enviar vuestras cartas a El Rincón de Ani, apartado de correos 78004-280-MADRID. ¿Cómo es esta gallina? Es un pájaro. ¡No soy gallina! ¡No soy gallina! ¡No soy gallina! ¡Yo soy pájaro! ¡Yo soy pájaro! Yo lo sé, yo soy como gallinas y palomas. ¡Seremos amigos! Vamos a buscar... ¡Gallinas! Si te apetece que haga un vídeo de esto, decídmelo en los comentarios. Lo que llegue primero a 10 comentarios, lo haré. ¡Adiós! Chau. 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 Gracias por ver el video.